Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a hacer algo totalmente distinto Vamos a empezar abriendo las cajas más baratas de la página y luego iremos subiendo hasta la más cara que vale 400 dólares Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteazos para depositantes Que tengo una cosa que deciros, mirad chicos y chicas todos los días la descripción de mis vídeos porque los sorteos van volando, ¿vale? El primer sorteo es para depositantes de 10 dólares y el mega sorteo para depositantes de 60 dólares en los últimos 30 días Importante recalcar de estos 3 cuchillos de valor de casi 3.000 dólares Os recuerdo chicos y chicas cuando depositéis utilizar el código BLACK para que todo el dinero se vaya acumulando Y además os da un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Y la forma de pago es la que tenéis en pantalla Así que dicho esto, vamos a hacer una locura, tenemos 2.000 dólares y hoy he dicho Vamos a abrir cajas desde la más barata hasta la más cara Pero no podemos abrir cajas más baratas que la anterior Ahora me entenderéis, empezamos chicos y chicas con una apertura de una caja que a mí personalmente me gusta mucho Y es esta de aquí de 95 centavos Porque como te meta la hostia, no está nada mal Así que venga, vamos al lío Os recomiendo encarecidamente las cajas de pegatinas, ¿eh? Eso sí, si va bien Vamos a ver Pues la verdad es que exceptuando esta me he estampado en el resto La verdad es que estas cajas son más para abrir en batallas Vale, ahora podemos pasar a 2, 3 dólares que tenemos por aquí A ver, estas cajas no me funcionaron bien, pero vamos Bueno, jeslo, 3,60, venga va Voy a abrir 5 Bueno, si nos toca Clássifade sería una locura Venga va ¡Oh! ¡Ush! Mal, ¿no? De momento la cosa está... Bueno, hemos ganado en una Hemos ganado en una Está perfecto Ok, vale Ahora vamos a esta 7 dólares 7,75 Esta me flipa chicos y chicas Eh... nos pueden tocar cosas muy guapas Así que vamos al lío 7,75 Recordamos para ver si en alguna ganamos La Ceris está muy guapa, ¿eh? Vale 5,57 pero está muy guapa ¿Hemos ganado? Pues prácticamente nos hemos quedado igual, la verdad Esta si nos hubiera tocado Factory New mejor Pero bueno, ni tan mala de 7,75 A ver, ya podríamos pasar a dobles dígitos No, 15 dólares 15,50 Donde te puede tocar una Neon Rider Vulcan Estaría bastante guay Venga va ¡Vamos! ¿No me da algo? Bueno La sacas Esta tiene que valer 11 pavos solo 17 por aquí Bueno, ha habido carencias en esta, ¿eh? Voy a guardar el AK y el Scout Que no están nada mal Esta de 30 dólares La fan Hace mucho que no la abro A veces se suelta el pelotazo Y otras veces no tanto Venga va 30 dólares chicos y chicas Va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarra! ¡Conseguimos! Conseguimos un cuchillado Que irá para vosotros seguro Chicos y chicas Conseguimos cuchillado de sorteo Y menos mal porque en el resto Nos habíamos estampado Ya vamos en positivo Me gusta Vale Ahora voy a abrir una de mis cajas favoritas Sin duda Que es la Ragnar 35 pavos De caja Cuidado, ¿eh? Y aquí como veis Es que como nos reviente Es que como vaya bien Caja que me encanta Para hacer batallas, tío Venga va Ragnar ¡Vamos! ¡Vale, Prisip! ¡Prisip! 170 pavos ¿Cómo vamos? ¡Joder! Vale Vamos por 35 dólares Ahora sería La de 39 Esta de aquí es God Esta de aquí también es God Así, Moff Hiperbestia Estoy teniendo mucha suerte En algún momento Se tiene que acabar, ¿no? Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, estoy blanco Hemos ganado 4 ¿O es otro cuchillo para sortear? Y a la web Asimón me lo quedo Joder, vale A ver Las cajas que estoy recomendando Son las que me gustan En algún vídeo Podría hacerte hecho Mis cajas favoritas A ver 39 pavos Buah, es que ya no sé qué abrir Aquí ya Empezamos en terreno pantanoso A ver La Fire Serpent Esta te puede dar bombazos Pero últimamente está a ti Esa Yo creo que aquí me estampo O sea Esta caja antes era God La cambiaron Y la jodieron Desde mi punto de vista Eh Cuatro perdido O sea 200 pavos O sea, para que veáis Para que veáis Lo único decente Es hiperbestia Esta caja antes era Espectacular Le he querido dar un try Pero bueno Ok Ah Pues creo chicos Y chicas Que podemos pasar ya Las de Casi 100 pavos Esta de aquí Yo no las toco Me van muy muy mal Ah, ya sé que abrir esta Fuah Esta es un bombazo chicos Con monos de 445 Y a partir de aquí Creo que las tengo que abrir Una por una Eh ya Venga va Por favor Blade Forger Por favor La Prince Menos mal que nos ha salvado Tío Oh Factory New Tío Estoy flipando Estoy flipando Vale Vale A ver Vale 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 Puedo vender la otra Y a lo mejor Calentarme más y abrir Vale Esta la puedo vender Realmente puedo vender Esto O sea Esto Con todo mi cariño Aún tengo la Carras X Estamos bien Estamos en zona de confort Vale Ahora empiezan las cajas La de 95 La de 95 Esta también puede pegar pelotazos Va 5 475 pavos Como está hoy las cajas Tú Oh Tío Estoy muy rayado Estoy muy rayado Esto ya no es normal O sea Que vengo de una racha de mierda Pero esto es una racha de psicópata de mierda ¿Qué es esto? Yo Yo O sea O lo voy a hacer con todo mi cariño Yo hasta que no Aprovecha el bus Como dijo Willy Mira voy a abrir una Pero voy a abrir una desgana de esta ¿Eh? A un par voy a abrir Pero voy a abrir una Va Voy a abrir una Pero desgana Caja de row Esa a mi me iba como el or Acá Es que es lo que os digo Remontamos Nos estampamos 35 pavos Hemos perdido casi 100 La blue shot Y ya está Y aquí acaba el vídeo Va a ser lo que pasa Aquí acaba el vídeo 300 pavos Ya eras Esta es la que me gusta más De la De esa sección Por favor Va 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 Bueno A ver No todos los días son Hemos perdido 150 pavos Básicamente Y llega La hora De la final Chicos y chicas Si queréis más Series así Por favor Reventar el botón De like Caja de 400 pavos Por favor Dame algo Bueno Os digo una cosa Y es una realidad Las cajas Entre 20 dólares Y 100 Son muchísimo mejores Que estas cajas Hiper caras Porque de 400 pavos Te sueltan 90 Y la mala hostia Que tengo ahora mismo Es una locura Pero Ha salido un día Profit Chicos y chicas Ha salido un día De ganar dinero Estoy muy contento Cuchillos que se vendrán A sorteos Por lo menos Estos tres de aquí Si o si Me lo quedo O quien sabe Se vendrá mega sorteo Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Esperando de corazón Que hayan disfrutado Y si ha sido así Reventar el botón De like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau